¿Qué pasa? 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 ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué pasa? 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 llamás a Agustín Rodríguez Islero. Buenas noches Agustín. ¿Qué tal? Buenas noches a todos y bueno, hoy vamos a abordar un programa un poco yo creo diferente a los anteriores capítulos, ¿verdad? Porque nos vamos a adentrar en terrenos que no son digamos esquemas criminológicos, no vamos a hablar de temas sumariales ni de temas cuestiones periciales sino que vamos a hablar bueno pues de aspectos accesorios, ¿verdad? De aspectos que son los que rodean a una serie de individuos que fueron en su día fueron mencionados y que tanto revuelo levantó, ¿verdad? Obviamente esto quedó en un punto muerto, esto quedó en un punto muerto porque no hubo, no fue posible, ¿verdad? Presentar pruebas más allá de cuestiones indiciarias, ¿verdad? Y un poco hoy va a ser esto, ¿no? Comentar esos, qué hay en torno a esos cuatro nombres que se publicaron y que se mencionaron, ¿verdad? En aquel programa de Pepe Navarro y todos recordamos, ¿no? Aquella imagen, ¿no? De Juan Ignacio Blanco que no sé si tú lo recuerdas que según iba diciendo estos nombres le temblaba la mano, ¿no? Le temblaba la mano porque él sabía, él sabía, él sabía las consecuencias, ¿no? Él sabía que estaba cruzando el Rubicón en ese momento, ¿no? Efectivamente. De hecho, yo tengo aquí ese audio. Yo no lo he encontrado en formato vídeo, debe de estar por alguna parte, pero no lo he encontrado. Si te parece lo ponemos para, ¿no? Yo creo que ya que lo hemos mencionado. Pues como tú quieras, vamos comentando todos los documentos gráficos de la época y, bueno, vamos a adentrarnos, vamos a sumergirnos un poco en toda esta cuestión, ¿no? ¿Verdad? Tan oscura. Nosotros estos cuatro nombres los vamos a decir en formato, en un formato lo más discreto posible. Hemos decidido utilizar siglas para hablar. Me parece que, claro, se va a saber, se sabe de quién estamos hablando, porque si ponemos el vídeo de la confesión o de lo que salió en ese programa, pues evidentemente ya está, ¿no? Entonces, bueno. Pero, claro, tampoco se puede hacer el programa sin mostrar ese audio con lo que dice Juan Ignacio Blanco, ¿no? Lo dejo en tus manos. Hay muchísimo material, hay muchísimo material para comentar. El material, desde luego, es que yo tengo aquí el vídeo de... yo tengo aquí el vídeo en el cual, más bien es un audio, pero es que luego hay otro audio, hay otro vídeo en el cual les mandan pedir perdón. Sí, claro, porque Telecinco fue... o sea, Telecinco presionó, presionó a Pepe Navarro porque aquello vulneraba los derechos, ¿no? De esas cuatro personas, además, y no cumplía con... con el código deontológico periodístico, dicho sea de paso, eso es un código que cuando ellos quieren se lo saltan a la torera también. Pero bueno, en este caso hubo presiones de muy arriba, ¿verdad? Y tuvieron que pedir perdón públicamente, claro. Bueno, voy a darle porque yo creo que esto tiene que... tenemos que oír el audio, que es que si no la gente no va a saber de lo que estamos hablando. Lo he sacado de otro canal de YouTube, ¿eh? Eh... ¿Qué se está hablando en Valencia, Fernando, Juan Ignacio? ¿Es verdad que se han dado nombres en los medios de comunicación valencianos ya, de posibles responsables de esta tremenda... de este tremendo hecho? Sí. Bueno, en una emisora de radio en Valencia ya se ha dado el nombre de Alfonso Calvé, exgobernador civil de Alicante, como presunto responsable de esta trama. Se ha barajado también el nombre de don Luis Solana como participante en estas aberraciones que se cometen de personas que efectivamente podemos nosotros constatar que están siendo investigados. ¿Cómo es posible que se lancen así, tan alegremente, esos nombres? Yo creo que no se lanzan alegremente. También hay que comentar que hay más personas que están siendo investigadas. Podemos hablar de un productor de cine que vive en La Moraleja, al igual que Alfonso Calvé, este médico psiquiatra exgobernador civil de Alicante, el señor Bermúdez de Castro. Se habla también de don Francisco Laína, que fue entonces secretario de Estado para la Seguridad del Estado. Estamos hablando de personas muy importantes con altos cargos políticos y estamos hablando de personas con un poder económico grande que están siendo investigadas en estos mismos momentos, no solo por las fuerzas de seguridad, sino también por los servicios de espionaje del ejército, como es el CSIF. Y eso es una realidad inconstestable y, desde luego, totalmente constante. Este sería el audio. Yo la verdad es que la primera pregunta que me surge es estos cuatro nombres que da. Yo, un periodista con los años, la experiencia que por muy mal que le pongas o por muy hijo de puta que haya gente que le considera y que le pone a parir y que dicen que fue un mentiroso y que fue un liante y todo lo que digan. Aún así, yo me planteo, tú no tiras tu carrera por la borda de una manera tan descarada yendo a un programa de televisión dando cuatro nombres si no hay algo detrás. Esa es la primera pregunta lógica que a mí me surge. Después de este programa, evidentemente, a partir de ahí, es que hay que decir también que al día siguiente, justo antes de que les mandaran pedir perdón, Antonio Herrero, periodista de la Cadena Copa, en el programa La Mañana, dice estos mismos cuatro nombres, los menciona y tiempo después, Antonio Herrero aparece en un ejercicio de submarinismo que hacía él. Según parece, según se dice, tuvo un fallo en el suministro de oxígeno, de las bombonas de oxígeno del equipo de submarinismo, de las bombonas que llevaba, y eso le provocó la muerte, perdió el aire y quedó ahogado. Pero vamos, que a Antonio Herrero, no se le menciona tanto como a Juan Ignacio Blanco, pero a Antonio Herrero, al día siguiente, en un programa de máxima audiencia radiofónica, como fuera, Mañana en la Cadena Copa, menciona también estos cuatro nombres. Y también tenemos aquí material de Antonio Herrero. No sé, para empezar por esto... Antonio Herrero, hay que poner en contexto a tus oyentes que en aquel momento él ya era un periodista muy influyente y era un periodista con un perfil conservador, liberal conservador, pero que había empezado a distanciarse, incluso a enemistarse con José María Aznar. Y él, efectivamente, muere un año después de toda esta declaración que acabamos de ver, de Juan Ignacio Blanco. Muere el 2 de mayo del 98 en una inmersión. Él era aficionado al submarinismo, pero la versión oficial de su muerte no habla nada de un fallo en el regulador ni en la bombona de oxígeno, sino que lo que se dijo oficialmente fue que él estaba tomando un medicamento que de repente, justo en el momento en el que estaba efectuando la inmersión, le produjo una hemorragia digestiva, una hemorragia estomacal, que hizo que se ahogara con su propia sangre. Esa fue la versión oficial de la muerte de Antonio Herrero. Correcto. Pero Antonio Herrero era una persona que en los años 90 tenía muchos enemigos porque era un periodista muy incisivo, ¿verdad? Y muy de poner siempre el dedo en la llaga. Y luego, si tenemos la oportunidad de ver algún vídeo de él, alguna entrevista, pues yo creo que va a ser interesante porque siempre era un hombre que, bueno, yo creo que era de los periodistas que caminaban más en el fío de la navaja en aquella época, ¿verdad? Yo creo que era un periodista al que tenemos que homenajearle hoy un poco también, ¿no? Porque Juan Ignacio Blanco, con todo lo baqueteado que está y con todos los palos que le han dado, incluso después de muerto, por esas idas y venidas que ha tenido, por esos cambios de criterio, yo creo que hemos hablado con respeto de él aquí, independientemente de lo que creamos que es. A mí me sigue pareciendo deleznable esas campañas, esos vídeos de mofa, befa y de vergüenza que hicieron, que hay mucha gente que les gusta mucho, a mí desde luego no. No es ese el estilo que creo que haya que llevar. Y hemos hablado mucho de Juan Ignacio Blanco, pero de Antonio Herrero no hemos hablado prácticamente nada, Agustín. Yo creo que podíamos empezar este debate poniendo el material que me has pasado. de Antonio Herrero, podemos ponerlo ahora mismo porque lo que abre este debate, de lo que vamos a hablar, es de cosas que otros periodistas han investigado y han sacado ahí a la luz en una especie de fallo de la matriz que ocurre en el año 98, creo que fue tanto este programa del Mississippi como el de Antonio Herrero del día siguiente. Creo que fue el año 98, si no estoy mal. 97, fue en el año 97 y su muerte, la muerte de Antonio Herrero, fue en el 98. Yo lo voy a poner, me lo has propuesto tú y yo creo que podemos ponerlo ahora y así ya tenemos a los dos. Los dos periodistas en España que sacaron esto fueron Juan Ignacio Blanco y Antonio Herrero. Vamos a comentar también la entrevista a Antonio Herrero aquí en Salamanca que tú me has pasado y vamos a ver qué podemos sacar en claro de esto. Desde hace varios años millones de españoles se despiertan y desayunan escuchando el programa de radio de Antonio Herrero. Antes en Antena 3 dirigiendo el primero de la mañana y desde el pasado 14 de septiembre en la cadena COPE dirigiendo primera hora. Él está en esta ocasión en Salamanca y va a hablar con nosotros. Hola, buenos días Antonio. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo estáis? Bien, ¿cómo se llega a ser un número uno en esta profesión? Trabajando. No hay otro secreto que trabajar mucho, ponerle mucha ilusión a tu trabajo y luego en la profesión periodística pues dando noticias porque al final el secreto es que tu trabajo te rinda en forma de noticias. Que seas el primero en dar las informaciones, el primero en llegar a ellas, el primero en tener los personajes. No es mucho secreto el trabajo sobre todo. ¿Cuál considera usted que debe ser el papel del periodista en la sociedad en el mundo actual? Yo lo tengo claro, el periodista es un intermediario de la sociedad que lo que hace es ver las cosas que ocurren a nuestro alrededor y contarlas sencillamente. Entonces, ¿yo qué es lo que veo? Una serie de cosas en el gobierno, en la oposición, en los partidos políticos, en los sucesos, en la policía, etc. Las codifico según mi criterio, según mi formación y las doy a conocer. Nada más, es un papel de intermediario muy sencillo. Lo que pasa es que hay algunos que se empeñan en ese papel de intermediario de contar las cosas que no sea así, intentar manejarlo, intentar manipularlo. Y les molesta que hay una serie de periodistas en España muy libres, capaces de contar lo que ven. Entonces, si vemos pasar un coche por ahí, yo digo, por ahí ha pasado un coche, siempre habrá alguno que diga, no, es que no exactamente porque ha salido dando una curva. Es decir, sí, sí, no me cuente usted historias, el coche ha salido por ahí. En el caso Guerra, cuando hablamos del caso Guerra, dice, mire, Guerra se ha llevado dinero y ha cobrado dinero de fondos de los empresarios y es una persona corrupta. Y cuando dices eso, dice, bueno, es que ayudaba al partido, es que decía no sé qué, dice, sí, sí, no le de vueltas. El caso es que ese personaje es un corrupto y no le de usted más vueltas. ¿Qué considera usted más importante? ¿Lo que se dice o quién lo dice? Las dos cosas son importantes, porque siempre cuando alguien dice algo, si tiene interés, finalmente acaba llegando a la población y teniendo eco. Quien lo diga o cómo se diga, hombre, no es lo mismo que se diga en un informativo, en el informativo matinal de la COPE, que llega todos los días a casi dos millones de oyentes, que que se diga en una radio pequeñita en Barbate, en Huesca. Pues no tiene la misma trascendencia. Pero la labor social es la misma, porque al final, lo que se denuncia en Barbate tiene una cadena que acaba llegando siempre a la cupla y lo que importa, que los ciudadanos se enteren de lo que pasa a su alrededor y luego cada uno que juzgue como quiera. ¿Qué es lo que más aborrece de su profesión? Aquello por lo que sería capaz de dejar su trabajo. Hombre, yo no lo dejaría por nada, porque yo he nacido para ser profesional del periodismo. En mi familia somos cuatro generaciones de periodistas y a estas alturas no... Estoy muy mayor para dejar la profesión. Si hay cosas en mi profesión que no me gustan, por ejemplo, no me gusta la envidia, no me gusta la calumnia cuando se utiliza contra algunos profesionales o contra personas que no son de esta profesión, y no me gusta tampoco, y creo que es un gran peligro para la profesión periodística en el futuro, la mezcla que se está haciendo de intereses económicos con intereses periodísticos. Es decir, empresas periodísticas que por sacar un periódico ya ganan menos dinero que por los negocios que hacen esas mismas empresas al margen. Entonces ese tipo de cosas lo que acaba es pervirtiendo, prostituyendo a la profesión periodística. Y buenas empresas periodísticas, por ejemplo, pues Prisa o El País, medios de comunicación que han sido buenos y prestigiosos, al final pueden acabar prostituidos por este tipo de prácticas, de mezclar el periodismo con otros negocios que les interesan más, pero que también les complican más la asistencia desde el punto de vista profesional. ¿A qué presiones teme menos? ¿A las económicas o a las políticas? Yo no tengo a ninguna presión. A mí me da igual ya las presiones que me hagan. Yo intentaré hacer mientras pueda, como he venido haciendo en estos 20 años que llevo de profesión, honestamente mi trabajo, contando lo que veo y contándoselo a los oyentes o a los que me quieran leer cuando escriba. Y me da igual tener presiones o económicas o políticas o las que sea, porque yo voy a seguir trabajando rectamente. Y el día que no pueda hacerlo, como me ocurrió en Antena 3, cogeré la puerta y me marcharé. Si puedo seguir en la profesión y me dejan, seguiré. Y si no, me dedicaré a otra cosa. ¿Cómo ve usted la información? ¿Como un producto, una mercancía meramente o como un servicio a la sociedad? Yo lo veo como un servicio público. Es decir, yo creo que los pueblos informados, los ciudadanos informados, tienen toda la capacidad de criterio para discernir. Y por eso es muy importante que les lleguen las noticias, todas las noticias, todas las opiniones, todos los criterios, el máximo de información posible. Y yo eso lo veo como un servicio a la sociedad. No un servicio público, que no se confunda con eso de servicio público, que parece que somos la empresa municipal de transportes. Es un servicio a la sociedad que prestan las empresas periodísticas y en la que los periodistas somos los intermediarios. ¿Le quita el sueño, Antonio Herrero, las audiencias? A mí solo me quita el sueño las mujeres guapas como tú, pero las audiencias ya... Hay un momento que te traes sin cuidado lo de las audiencias. Lo que te importa es hacer correctamente tu trabajo y nada más. ¿No cree que los ciudadanos están cansados, hartos de oír hablar de tanta corrupción política? Yo creo que no. Yo creo que a los ciudadanos lo que les interesa es saber toda clase de corrupción que haya, para luego tener criterio para juzgar a ese tipo de personas. Tú imagínate lo que sería que de todos estos casos que han salido, el caso Filesa, el caso Naseiro, el caso Guerra, el caso Planas de Munt, Banca Catalana, el fraude del juego de las tragaperras en el País Vasco y Andalucía, los ciudadanos no se hubieran enterado. Pues estaríamos aquí en una especie de paraíso en el que todos éramos muy buenos, seguiría habiendo mil o dos mil personas que se lo están llevando, que se están llevando dinero de comisiones, cobrando auténticas millonadas, y los ciudadanos sin enterarnos. Lo bonito es que nos hemos enterado y que si ahora pasara por ahí Juan Guerra o alguno de estos, diríamos, mira, ahí va el sinvergüenza de Juan Guerra. ¿Qué opina de la concentración de medios que se vive actualmente en la profesión periodística? A mí me parece bien que los medios tiendan a concentrarse y se hagan grandes empresas de comunicación, pero eso tiene un peligro tremendo, porque los que dicen, y con buen criterio, que para competir en Europa en el sector de medios de comunicación tienen que ser grandes empresas, pueden caer, como de hecho está ocurriendo, en la tentación de querer controlarlo todo, de que no existan ni pequeños periódicos, ni pequeñas emisoras, ni emisoras que no tengan televisión. Y entonces dentro de esa política de concentración de medios hay el peligro totalitario, que hay que evitar, porque lo mismo que es bueno que haya grandes medios de comunicación, que tengan televisión, que tengan radio, que tengan prensa, ¿por qué no va a vivir una emisora de radio que tenga solo emisora de radio una empresa que quiera ser solo emisora de radio? ¿O por qué la Gaceta de Salamanca tiene que concentrarse con otros medios de comunicación si ella quiere vivir de su labor periodística en la Gaceta en Salamanca sin trascender más allá? O sea, ojo con lo de la concentración de medios, que dentro de eso puede haber una excusa de empresarios de la comunicación para hacerse con el control total de la prensa periodística, radiofónica y televisiva en España. ¿Cómo cree usted que hay que tratar al poder? Hay que tratarle correctamente mal, es decir, denunciar las cosas que hace, denunciar los abusos que comete y tenerle siempre bajo vigilancia. El poder es servidor de todos los ciudadanos y el problema es que aquí confunden el poder con un patrimonio propio. Los políticos son asalariados nuestros, son empleados nuestros que cumplen una misión de administrarnos durante un tiempo y tenemos que tenerles vigilados para que no se les vaya la mano. Son servidores nuestros y al poder hay que vigilarle y cantarle, ponerle las peras al cuarto para que cuando hagan las cosas mal se les pueda decir. Y por último, ¿cree usted que existe peligro hoy día para la libertad de expresión? Existe una amenaza para la libertad de expresión grave por parte de un sector del Partido Socialista. Yo creo que nos estamos defendiendo bastante bien. Quieren incluso legislar a través de la reforma del Código Penal y existe un peligro real. Pero también existe por otra parte la capacidad de la profesión para defenderse de esas agresiones, o sea que se va compensando. Yo espero que en cualquier caso, aunque ese intento de recortar la libertad de expresión es permanente desde el poder, que podamos controlarlo lo suficiente para que haya la libertad de expresión que permita a los ciudadanos conocer las cosas que pasan sin que el poder nos controle o nos diga lo que tenemos que decir. ¿Qué tal le va en la COPE? Pues estoy muy tranquilo. Después de lo mal que lo pasamos en Antena 3, una salida traumática porque lo que ocurrió en Antena 3 fue auténtico terrorismo informativo, pues hemos encontrado este hueco en la COPE que nos han acogido afectuosamente. Estamos disfrutando de una libertad total con todas las garantías profesionales, técnicas y humanas y estamos por ahora muy contentos y sobre todo contentos de poder seguir hablando porque es que lo que querían era fundamentalmente que dejáramos de hablar, que ya es triste. Debemos ser muy peligrosos, José María García y yo, que querían, lo más importante es que dejáramos de hablar y son capaces de pagar miles de millones de pesetas y dejar que incluso una emisora esté al borde del colapso como Antena 3 con tal de que dejáramos de hablar. Muchas gracias, Antonio Herrero, por dedicarnos este tiempo que sabemos que es oro para usted. Gracias. Bueno, yo lo primero que extraigo de esto es que me parece interesantísimo cuando dice lo de la concentración de los medios de comunicación, ¿no? Sí, es el punto central de su argumento, ¿no? Que es, si te fijas... Claro, él está criticando el capitalismo en sí, ¿no? Totalmente. Porque esa concentración de capital convierte a los medios de comunicación en sonajeros de grandes holdings, ¿verdad? Claro. Y ahora, por ejemplo, tenemos a 3 Media, ¿no? Que es, por ejemplo, ¿no? Por decir un ejemplo, que es un conglomerado de cadenas que no son independientes, por supuesto, y que han recibido dinero público. Por lo tanto, ahora ya no puedes criticar al que te está inyectando dinero, ¿no? Y que además, si escarbas un poco, enseguida ves que tiene accionistas como George Soros, porque George Soros es accionista de La Sexta. Pues claro, a eso se convierte en algo que no tiene nada que ver con el periodismo, ¿verdad? Que yo creo que es un poco lo que él está diciendo ahí, Antonio Herrero, ¿verdad? Claro, es que además es algo que yo en este canal... Nosotros en este canal hemos explicado en varios vídeos. Recomiendo uno que se llama El fin del capitalismo, en el que ha hablado... Estamos hablando de un amigo mío y yo, que en ese vídeo se hace llamar... No me acuerdo ahora mismo, pero es el que viene aquí a este canal, ha venido un par de veces con el nombre de Schrödinger, ¿vale? Y ahí hablamos justamente de eso, de que al final se forman conglomerados empresariales que entre ellos pactan los precios, pactan los servicios que dan, a la calidad que lo dan, más o menos. Pactan los precios y en el caso de los medios de comunicación, pactan lo que tienen que decir y cómo lo tienen que decir. Y hay temas de los que no se puede uno sacar los pies del tiesto porque el caparazón, lo que se llama la superestructura, ¿no? El caparazón político, militar y policial que custodia al aparato económico dentro de lo que... Es decir, el Estado, eso no puede ser destruido, no puede ser quebrantado por la verdad. Por tanto, los medios de comunicación se convierten en órganos del Estado hasta el punto de que en la actualidad ya no es que formen monopolios en los que hay grandes inversores como Soros alimentándoles de dinero, sino que el propio Estado español alimenta de dinero a esos medios, como por ejemplo el caso del Grupo Prisa, ¿no? Sí, claro. Herrero está constantemente aludiendo al Grupo Prisa. Se está refiriendo a ellos realmente. Es que se está refiriendo a ellos. Es que, claro, lógicamente a la COPE la tenían y la siguen teniendo totalmente marginada, ¿no? Porque, lógicamente, toda la infraestructura de antenas, de tecnología, de estaciones de radio, ¿verdad? Si hablamos de este sector, de este medio de comunicación, que es la radio, ¿no? Está en poder del Grupo Prisa. Lo estaba en los años 90 y lo sigue estando. Efectivamente. Yo creo que también Antonio Herrero aquí, ya que estamos hablando un poco de él, ¿no? Este fue un periodista, yo creo que es de estos comienzos del gobierno de Aznar, en los cuales había una especie de empezar de cero de nuevo, ¿no? Veníamos del gobierno totalmente corrupto y que estaba ya desgastadísimo de Felipe González. El gobierno de Felipe González estaba totalmente amortizado, ya era un gobierno en muchísimas cosas incapaz de hacer nada porque estaba chantajeadísimo por todas las esquinas. Y la gente, la España del año 96, 97, 98, era una España que creía que podíamos empezar de cero, ¿no? Esa ilusión. Y estos periodistas eran un poco los periodistas que llegaban y decían, eh, aquí empezamos de cero, aquí ya no vamos a consentir toda la mierda del gobierno anterior y vamos a poner las cosas en orden, ¿no? Y claro, evidentemente, el poder... Bueno, los periodistas, los periodistas, en estos cambios de inercias, ¿no? Porque tú mismo lo has dicho, el PSOE llevaba tres legislaturas, ¿no? Sí, bueno, 14 años, ¿no? Sí, exacto. Una barbaridad. Entonces, obviamente los periodistas significaron un altavoz y un... Es que eran muy importantes. En aquella época no había internet. En aquella época un periodista como Antonio Herrero o Iñaki Gabilondo tenían un... Eran... Tenían más influencia que cualquier diputado del Congreso. Claro. Eso está claro. Eso está claro. Lo que te quiero decir es que eran periodistas que, a la llegada de Aznar, eran periodistas que habían luchado mucho para que entrara Aznar, ¿no? Venían de... Bueno, sí. Ten en cuenta también otra cosa. De años y años de estar deseando tirar a Felipe González de la silla, que era inamovible Felipe González de ahí. Sí. Y es que yo me acuerdo de niño que estaban locos cuando entró Aznar. Era una maravilla. Era la hostia. Claro. Un nuevo manejar para España. No sé qué. Me recuerdo un poco lo que está pasando ahora. Yo creo que... Que la gente cree que viene la salvación de España con Gueijo y con Fachascal, ¿no? Yo creo que el PSOE, aparte de lo que tú dices, de que estaba chantajeado, que estaba amortizado, lo que ocurría es que había ya cumplido su función. Correcto. Los que, desde el otro lado del Atlántico, habían decidido que fuera el PSOE el que gobernara este país, ya sabían que había cumplido su función. Ya daba igual que ganase Aznar. Daba igual. Y, bueno, pues Antonio Herrero siempre se ha dicho, ¿no? Que, bueno, Juan Ignacio Blanco lo decía, ¿no? Que a nadie le importó que Antonio Herrero fuera eliminado. Él sostenía la teoría de que fue eliminado, de que era una persona incómoda, ¿no? No sé. Yo he leído, he leído que incluso Antonio Herrero tenía muy buenos contactos dentro del PP y que incluso tenía pensado, tenía aspiraciones de entrar en política, de entrar en el partido. Yo eso ya, mira, yo ya no lo sé, pero de luego Antonio Herrero, como tú comentabas al principio, forma parte, en cierto modo, también del caso Alcácer, ¿verdad? ¿Y qué más querías comentar de esto de Antonio Herrero? Bueno, Antonio Herrero se tuvo que ir de Antena 3, ¿no? También. Es lo que quería yo comentar, ¿no? Y luego otra cosa que, esto es una opinión mía, yo creo que Antonio Herrero fue el que le enseñó a comunicar en radio a Jiménez Losantos. Fue su maestro, porque Jiménez Losantos no es periodista, es filólogo. Pero entonces, ¿cómo responderías tú a los denostadores profesionales, insultadores profesionales de Juan Ignacio Blanco por los cuatro nombres estos que dijo, que fue una cosa muy imprudente o una barra basada, pero de Antonio Herrero no dicen nada. Es lo que yo no entiendo de esta gente. Claro, sí, 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 claro, claro, claro. Porque Antonio Herrero era un periodista, entonces entiendo que Antonio Herrero... O sea, esta gente dice que Juan Ignacio Blanco era Satanás, ¿no? Con cuernos y rabo. Y barba de cabra. Pero Antonio Herrero hizo lo mismo que Juan Ignacio Blanco, con la autoridad del programa principal de la mañana de la radio, en la cadena COPE, y de él no se ha dicho nunca nada, de él nunca dicen nada. Eso es lo que a mí no me cuadra. Luego hay otra cosa que no cierra tampoco, a mí no me termina de cerrar. ¿Sabes? Hay una cuestión que no me termina a mí de cerrar, de la teoría que dice que todo era un montaje urdido por Ángel Sopeña. Hay que entrar en ese asunto. Primero quiero poner un vídeo, un corte, en el que les hacen pedir perdón. Déjame ponerlo, pero bueno, lo meto comentando eso en lo que preparo el vídeo. Sí, no, simplemente quería apuntar que la, digamos, la forma de desmontar la teoría de Sopeña, que era el que, digamos, le filtró a, fue quien le filtró a Juan Ignacio Blanco todo esto de los cuatro nombres y lo de la moraleja y todo esto, que luego se ha venido a llamar el plan de la moraleja, ¿no? Pero claro, lo que ellos dicen, estos periodistas, en contra de esta teoría, es que Ángel Sopeña se movía exclusivamente por una cuestión de venganza por temas jugarretas que se habían hecho entre ellos de tipo empresarial, de tipo económico, porque eran rencillas entre empresarios. Efectivamente. Lo que pasa es que a mí lo que no me cierra es el cuarto nombre, porque el cuarto nombre no tenía nada que ver con ese entramado empresarial. Ni con el PSOE, ni con ninguna productora de cine, ni con la moraleja, ni con nada de eso. Te refieres a FL. FL, vamos a ver, esa pieza, ¿cómo la encajas ahí? En esa teoría empresarial de que todo era una venganza entre empresarios. ¿Dónde metes tú a FL? Que luego hablaremos. Tenemos que darle ahora, vamos a ver un poco el vídeo este, para cerrar el asunto este, a ver si encuentro bien el punto. ¿Por qué hablaste de ciertos nombres cuando hasta ahora no lo habías hecho, o no lo habíais hecho? ¿Por qué ayer sí hablasteis de esos nombres? Bueno, en primer lugar, yo tengo que decir que a mí me sorprende que después de las... Fíjate, porque este vídeo no ha sido tan difundido, fíjate... Se oye muy bajo, ¿no? Yo lo oigo muy bajo. No se puede poner más alto. Este vídeo está así de... Tiene así este tratamiento de audio y no lo puedo subir más, si no lo subiría. Pero yo... Quedaos con la imagen de Juan Inazo Blanco que parece como que... como que le mandan recular y recula, pero él no quiere recular. No sé si me explico, o sea, ya veréis. Gravísimas irregularidades que hemos denunciado en este programa desde hace prácticamente seis meses cometidas en el sumario por el triple asesinato de Miriam António y de Siré, nadie hubiera abierto la boca, ni nadie, ni medios judiciales, ni policiales, si hubieran hecho eco. Y en el momento en que se comentaron una serie de personas que tenemos la constancia real, porque los documentos y los papeles existen, de que efectivamente están investigados por su posible participación y que en ningún momento nosotros hemos querido decir que tengan absolutamente nada que ver con los hechos, sino que personas de cierta relevancia y como es un mensaje que desgraciadamente llevamos dando desde hace mucho tiempo y la gente piensa que carecía de fundamento, pues vimos el nombre de cuatro personas, pero podíamos haber dado el nombre de muchas personas más que a todos los telespectadores les iban a sonar nada más pronunciar esos nombres que han sido investigados o que están siendo investigados en ese momento. Lo cual no quiere decir en ningún caso que nosotros sepamos que esas personas han participado. Yo soy un periodista, no soy juez y por tanto a lo único que me limito es a informar de que estas personas están siendo investigadas y yo tengo esa constancia oficial en primer lugar por parte del actual ministro del Interior, el señor Mayor Oreja, por parte del secretario de Estado y por parte de los altos mandos de la Guardia Civil y de la Policía. No estamos hablando de que me lo ha contado un vecino de mi casa. Vamos a ver, todas estas personas de las que estamos hablando ¿tienen constancia de esos nombres? ¿De la historia que estamos contando? Sí, por supuesto, de esas historias que estamos contando y de bastantes más. Todos esos informes que nosotros tenemos en nuestro poder han sido puestos a disposición de estas personas desde hace ya bastante tiempo y son conocedores de ellos. Pero no solamente hemos sido nosotros los que hemos aportado datos a esta investigación sino otras muchas más personas y desde luego las fuerzas de seguridad del Estado con el ministro del Interior el señor Mayor Oreja al frente tienen conocimiento de esos informes y nos han garantizado y nos han dicho personalmente en reiteradas ocasiones tanto a don Fernando García como a mí que estas personas están siendo investigadas. Estuvo aquí entonces ¿qué opinas? O sea, ante esto, ante el programa anterior y este en el cual dice esto este hombre es decir, que es un tirarse, estirarse al barranco prácticamente. Yo lo que, es lo que hemos hablado varias veces, ¿no? Que si haces esto es porque sabes que hay un colchón abajo y no te vas a matar. No sé si me explico. Sí, lo hemos hablado en otros capítulos. Yo creo que en este momento cuando Juan Ezebranco estaba diciendo esto él en este momento está con la voz temblorosa y con una situación de que parece como que se está dando cuenta de que el apoyo que él creía que tenía se está empezando a desvanecer. Hombre, el apoyo él había tenido vamos a ver hubo una serie de filtraciones, ¿no? Que según Paco Emilio, el colaborador de Juan Ignacio, muchas de esas filtraciones fueron intoxicaciones. Lo cual no quiere decir que los autores fueran Antonio Ángeles y Miguel Ricard, sino que a lo mejor esas intoxicaciones de decirle a Juan Ignacio Blanco los implicados son estos cuatro nombres. Ya puedes decirlo en un programa de televisión si quieres. Esa intoxicación es para desviar, bien podía ser para desviar la atención de los verdaderos culpables. Eso por un lado. Y por otro lado hubo, según la versión de Fernando García, hubo dos vías, dos filtraciones de fuentes diferentes que les confirmaron estos cuatro nombres. ¿Por qué? Por vía sopeña, estos cuatro nombres llegan a Juan Ignacio Blanco por vía sopeña, ¿de acuerdo? y por vía Moisés Domínguez por vía Moisés Domínguez le llegan los mismos cuatro nombres a Fernando García. ¿Y quiénes son Ángel sopeña y Moisés Domínguez? Ángel sopeña era socio era socio de dos de los nombres que se citan, que ha citado Juan Ignacio Blanco ahora en el vídeo que hemos puesto, ¿no? Sí, que son, si no estoy mal, AC y AC y BDC 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 AC y BDC eran socios de Ángel sopeña en una sociedad que se llamaba Bulpi Yuri. Sopeña era un prestigioso y afamado ginecólogo que fue uno de los pioneros en la fecundación in vitro aquí en España. Ganaba mucho dinero, había patentado además un DIU, un método anticonceptivo patentado por el mismo. Bueno, en fin, era un tío que se manejaba muy bien en ese sector, ¿no? y habían hecho una sociedad BDC, AC y él en la que él se sintió, parece ser, porque de todo esto hay una entrevista en la revista Interview, en la que él se desahoga y dice que él no puede ni ver a BDC porque a su vez BDC lo que hizo fue vender una serie de infraestructuras y edificios que estaban a nombre de Bulpiyuri, puesto que BDC era el mayor accionista, él tenía el 20%, pero BDC tenía el 50%. Total, que lo que ocurrió fue, en resumidas cuentas, que BDC le vendió después, o sea, él le liquidó a Sopeña y le expulsó digamos de la sociedad, pero para luego hacer una jugarreta que consistió en revender un edificio, ¿de acuerdo? por muchísimo más dinero de lo que le había liquidado a Sopeña, que se la vendió a un muy famoso empresario madrileño que prefiero no pronunciar el nombre, ¿verdad? del sector, uno de los más importantes del sector inmobiliario aquí en Madrid. Entonces Sopeña se sintió estafado y a su vez Sopeña paralelamente a esta sociedad que se llamaba Bulpiyuri tenía también otras, estaba asociado con familiares, con familiares, él y sus hermanos se habían asociado con familiares de L.S., que era el presidente de Telefónica. Correcto. Entonces había dos estructuras empresariales, Bulpiyuri por un lado, en la que Sopeña se había asociado con A.C., el psiquiatra, y B.C., el productor de cine, y por otro lado Graminsa, Graminsa, que era una sociedad de tecnología, ¿no?, de informática, bueno, en fin, en la que estaba asociado con cuñados, primos y familia de L.S., ¿de acuerdo? Sí. Lo que no me cuadra aquí y no me cierra es, ¿FL? ¿Dónde lo metemos a FL aquí? Es que FL yo creo que encaja como el hombre de las cloacas, que se encarga de que nada de esto salga a la luz y de custodiar al Estado y de hacer la operación necesaria para que esto, para que ninguno de los elementos integrantes de esta movida sufra ningún daño. Es un guardián del Estado, es un alfil del Estado. Bueno, FL era el subsecretario de Estado de Seguridad, perdón, el secretario de Estado de Seguridad, presidente del gobierno unas cuantas horas, durante el golpe del Estado de 23F y un personaje importantísimo de las cloacas del Estado del momento de toda la década de los 70-80, ¿no? Sí, él había protagonizado, él había sido, digamos, el fontanero de Adolfo Suárez en 1979 cuando de repente un día ardió, ardió entero además el hotel Corona de Aragón Sí, un hotel que hay en el centro de Zaragoza que es el Corona de Aragón y que ese día estaba lleno de altos jerarcas del Ministerio de Defensa y del Ejército, ¿de acuerdo? Incluyendo además gente que era familia de Franco, de hecho estaba Carmen Polo en el hotel. La cuestión es que murieron nada menos que 83 personas. Murieron 83 personas casi todos militares, casi todos militares de alta graduación. ¿Qué ocurre con esto? Que lógicamente era un atentado todo el mundo sabía que era un atentado de ETA. Todo el mundo lo sabía. ¿Pero qué pasa? Que a Adolfo Suárez eso no le convenía porque matar, que ETA matase a 83 militares de golpe con el ruido de sables que había en algunos cuarteles de gente que tenía ganas de dar un golpe sobre la mesa, no un golpe de Estado pero sí decirle al gobierno oye, esto vale ya porque es que estamos siendo el objetivo prioritario de un comando terrorista y aquí nadie pone una solución. Entonces Adolfo Suárez se ve en un apuro ahí con 83 militares muertos ahí de golpe en un incendio provocado y FL que era gobernador de Zaragoza gobernador civil de Zaragoza en ese momento fue el encargado de por un lado hacer callar digamos al portavoz de los bomberos de Zaragoza que ellos habían dicho que había siete focos diferentes y que había incluso indicios de propelentes propelentes para que el fuego fuese más rápido y por otro lado en el periódico Heraldo de Aragón el Heraldo de Aragón 20 años después creo que fue en el año 2000 o en el 2010 no recuerdo han reconocido que ellos sí recibieron una llamada de ETA haciéndose responsables del atentado lo que pasa que FL por orden de Adolfo Suárez transmitió a la prensa y transmitió un comunicado oficial del gobierno de Zaragoza asegurando que había sido un incendio fortuito que había nacido se había surgido en la churrería en una churrería que había debajo del hotel efectivamente la famosa churrería que es con lo que nos hemos quedado todos claro la churrería acabó con 83 militares la famosa churrería según FL ¿verdad? y hizo arder una bola de fuego de un edificio entero que además era un edificio un hotel bastante grande vamos que no era un hotel muy importante de la ciudad el hotel más importante de Zaragoza y como tú dices ya FL venía del mundo de la cloaca venía del mundo de porque luego él estuvo también implicado en como has mencionado tú antes en el 23F que él quería que entrasen de hecho quería que entrasen los GEO y asaltasen el Congreso para reducir a Tejero que como hemos dicho en un vídeo que hicimos hace tiempo a su vez había sido engañado por la Casa Real para que él creyese que estaba dando un golpe de Estado cuando en realidad era un autogolpe pero efectivamente FL era el más cloaquero de los cuatro nombres que Juan Ignacio Blanco menciona aunque también es necesario decir que el psiquiatra Apunto C Apunto C Apunto C había sido subdirector general de la Policía Nacional y gobernador de Alicante ¿no? Sí gobernador de Alicante lo fue justo después de la desaparición de Gloria Martínez Gloria Martínez Ruiz Exacto Vamos a acabar este vídeo a ver si podemos extraer algo más yo tengo otro vídeo que también quiero poner en el que menciona la implicación del CSID en todo esto muy importante es que la tirada a la piscina de Juan Ignacio Blanco no fue solo con estos cuatro nombres sino también otra cosa que hice en otro vídeo que eso no sé por qué no lo ha destacado otros canales y otras gentes que es acojonante es que a mí lo que me sigue dando vueltas a la cabeza es que un tarambana un alguien se la juegue de esa manera sin tener una base sólida sin tener unos apoyos claros que le estén diciendo tira por aquí porque esto es la verdad ¿sabes? o sea a mí lo que me llama tú no tú no te arriesgas así tú no te lanzas de esa manera sabiendo que se te pueden echar todos encima si no tienes una base si no tienes unos apoyos si no tienes a alguien que te esté dando una cobertura y diciendo te vas bien por este camino no te preocupes que vas a llegar lejos por este camino no te arriesgas de ese modo con el padre de la niña al lado a mí lo que me llama mucho la atención es que aunque estos nombres fueran una intoxicación en el supuesto caso de que no tuvieran nada que ver con el caso al caso pero desde luego lo que hay que reconocer es que si empiezas a investigar un poco sobre estos cuatro nombres hay que reconocer que trigo limpio no eran angelitos de la caridad no eran ninguno de los cuatro por lo tanto por lo tanto esto me lleva a mí a pensar en que me lleva a pensar que quien filtró esos cuatro nombres desde luego sabía por qué lo hacía no eran nombres al azar no eran no eran cuatro nombres al azar pongámonos en el caso de que estos cuatro nombres en un hipotético mundo universo alternativo fueran parte de de esta movida fueran parte de de las fuerzas del mal en ese caso la facción que ayudaba o que soportaba a Juan Ignacio Blanco tenía pensado seguir suministrando la información para que esa punta del iceberg fuera cada vez bajando el nivel del agua y fuéramos viendo más y más y más hasta dejar desnudo el iceberg esa era la intención de los que suministraban la información a Juan Ignacio Blanco ¿era Juan Ignacio Blanco un portavoz de esta gente de las coloacas del estado que querían algo estaban luchando por algo y estaban tratando de descubrir a la otra facción en esa lucha y al final la facción que encubría a los asesinos de verdad terminó por cortarlo todo y destruir la carrera de Pepe Navarro la carrera de Juan Ignacio Blanco enterrar en querellas y en temas judiciales al padre a Fernando García etcétera si desde luego además hay una cosa que yo he llegado a concluir y es que hay una línea que une a Moisés Domínguez con Alberto Elías y con Rafael Vera y no me cabe duda que Juan Ignacio Blanco estuvo años apoyándose en ellos ¿Tú crees que Rafael Vera era la columna que sostenía Juan Ignacio Blanco? Yo creo que formaba parte de ello sí y Alberto Elías era según yo he podido extraer de las lecturas que yo a las que yo he tenido acceso yo creo que Rafael Vera era hacía tándem con Alberto Elías que acuérdate era el famoso amigo de Moisés Domínguez y era él era un tenía un cargo muy importante en la brigada de información del Ministerio del Interior y es el famoso comisario que después de filtrarle a Fernando García que bueno que había que hacer unas una autopsia nueva que había gato encerrado en todo esto resulta que en un un simposio de la Interpol en las Islas Antillas o en un sitio muy remoto por allí que ahora no recuerdo creo que era las Islas Antillas al hombre le da un infarto y se muere no sé si conoces tú ese dato no entonces yo lo que he extraído de algunas lecturas es que Alberto Elías era colaborador íntimo de Rafael Vera y Moisés Domínguez que fue el que le filtró los cuatro nombres años después a Fernando García era íntimo amigo y socio además porque tenían un negocio juntos de Alberto Elías vamos a vamos a pasar ya a leer el artículo porque si no la gente se va a hacer la picha un lío y sigues comentando seguimos comentando dice venganzas esto en los replicantes punto com vale no tengo ningún problema en poner el link aquí buenas noches Corleone amigo como estás bueno saludos a todos que hemos empezado ya saco y hemos tirado para adelante y no os he saludado pero bueno daos por saludados todos los que venís a aportar y a seguir el caso y a hablar con educación y buen rollo y y decencia venganza e intereses la teoría de la conspiración está avanzada y pese a haber sido bueno voy a empezar un pelín antes parame cuando quieras eh Agustín no te hagas problema pero Fernando García padre de Miriam defendía una teoría paralela que apuntaba a la grabación de Snap Movies por parte de políticos y personalidades poderosas a su lado el criminólogo Juan Ignacio Blanco le ayudó a construir esta versión juntos el 29 de enero de 1997 soltaron la bomba en esta noche cruzamos el Mississippi programa de Telecinco presentado por Pepe Navarro dando tres nombres A.C psiquiatra y exgobernador civil de Alicante LS expresidente de Telefónica JBC JLBC productor de cine el clan del amor aleja los llamaron la teoría de la conspiración estaba lanzada y pese a haber sido desmentida por los tribunales consiguió contagiar a toda la población fue el periodista Luis Miguel Montero quien destapó en mayo del 97 en interview la verdad detrás de estas teorías tras la emisión del programa de Pepe Navarro AC LS y JLBC acudieron a los tribunales con un nombre Ángel Sopeña un exsocio con el que estuvieron involucrados en varios negocios y pelotazos inmobiliarios sí pero discúlpame discúlpame que te interrumpa tú párame cuando quieras que yo aquí voy leyendo para hacer un hilo conductor de todo lo que estamos hablando sí sí pero es que la pregunta es ¿y por qué FL no denunció? porque lo que ese artículo omite es que FL también fue mencionado por Juan Ignacio Blanco sí entonces ahí lo está omitiendo y por otra parte es lo que yo me pregunto es ¿por qué FL no denunció a Juan Ignacio Blanco? que en teoría FL era el más poderoso de los cuatro ¿no? pues yo creo que sí ¿no? porque FL no no eso es un hecho incontestable era un uno de los un hombre poderoso de las colacas del Estado y de Ministerio del Interés Interior y espionaje nacional ¿no? hombre pues sí sí porque si tú lo comparas con el poder que pueda llegar a tener un productor de cine un diputado del PSOE ¿no? como era LS ¿no? había sido diputado del PSOE sí y hermano y hermano hermano de un ministro y secretario general de la OTAN de la OTAN exacto que sí había llegado a un cargo muy importante que era telefónica y luego por otra parte pues un psiquiatra ¿no? un psiquiatra que tenía un cargo provincial en Alicante desde luego este FL era el más el que tenía además no sólo más poder o había tenido más poder sino el que yo supongo que tendría más amistades y contactos en el interior y en el CSID ¿no? por supuesto y además era era uno de los que entre comillas ayudan a montar el el 23F claro el 23F y bueno yo entiendo que el papel de FL en esa noche fue cubrir las espaldas a Juan Carlos montar ese gobierno para que no haya un vacío de poder ese gobierno provisional que duró unas horas en España hace de figura de presidente del gobierno de forma provisional durante esas horas que consigues con eso consigues que no haya un vacío de poder y con eso consigues que durante esa noche Juan Carlos tenga una legitimidad para hacer lo que está haciendo yo lo entiendo así sí él evitó un desgaste de la figura del rey y le puso un colchón para que no se hiciera daño correcto eso fue lo que hizo por cierto que no quiero que se me olvide las 83 las 83 víctimas del Hotel Corona de Aragón hasta el año 2010 creo que fue o 2012 no fueron indemnizadas como víctimas de la banda terrorista ETA y tampoco formaron parte del balance de víctimas totales históricas de la banda de ETA entonces eso fíjate el enjuague que hicieron ahí la marrullería que hicieron para taparlo todo es que habría que habría que hablar un día del GAL hay que hablar un día del GAL y de la ETA porque me parece fundamental para entender la historia reciente de España tanto un instrumento que fue el GAL como otro instrumento que fue la ETA lo digo sinceramente porque si no no podemos entender de dónde venimos y a dónde vamos y no hablamos de esto un día tenemos que tratarlo tendremos que a lo mejor va a ser nuestra próxima piquijotada después de lo del CACER entrar en algo así no sé si no sé cómo tú cómo lo ves qué opinas bueno puede ser un tema interesante puede ser un tema interesante y respecto a FL yo también me pregunto otra cosa FL y los otros tres nombres si verdaderamente alguien introdujo el nombre de FL y lo añadió a los otros tres que pertenecían a un entramado empresarial y que habían sido víctimas supuestamente de una venganza empresarial desde luego FL tenía que tener unos enemigos terribles dentro del estado para que alguien filtrase su nombre siendo el inocente me estoy poniendo en el supuesto de que fuera todo un montaje y de que a Juan Ignacio Blanco le intoxicaran con información falsa pero aún así desde luego llama la atención que quisieran destruir por completo a cuatro personas y en concreto a FL ¿verdad? sí, sí, sí es que es que el meter a FL ahí entonces entendemos que FL formaría parte según esta teoría nuestra formaría parte de los enemigos de los que apoyan a Juan Ignacio Blanco no lo sé porque aquí hay una cosa que también que está clara ¿no? yo soy muy creyente de lo que aquí había dos facciones en las cloacas una facción de unos y una facción de otros una facción de por así decirlo el mal y el menos mal los malísimos y los menos malos a mí me llama mucho la atención que ninguno de los cuatro hiciera nunca jamás ninguna declaración ni en radio ni en televisión una facción más patriota y una facción más pro-PESOE yo sigo dando vueltas a eso porque es lo que más me cuadra a mí porque si no Juan Ignacio Blanco ¿de qué tiene tanta información y por qué se tira a la piscina con ese riesgo? no lo haces no te tiras a la piscina de esa manera él venía de muchos años de hablar con la policía de tener a la policía y a la Guardia Civil en contacto continuo con ellos y recibir un montón de información de ellos eso se consigue se labra después de muchos años de trabajo de contactos y de haber sido militar de la brigada de los caballeros legionarios paracaidistas y haber hecho misiones es que claro Juan Ignacio Blanco era un elemento muy metido también en la cloaca del Estado Español sí, claro vete a saber vete a saber para quién trabajaba Juan Ignacio Blanco realmente también ¿no? Entendemos que trabajaría por lógica pura y dura porque no tengo más que la lógica o prácticamente nada más en esta vida que la lógica que pueda aplicar a las cosas evidentemente Juan Ignacio Blanco está en el bando de los que luchan contra contra la facción que ya veríamos los malos los que encubren todo los que lían todo los que hacen que la versión oficial sea un puto desastre los que tapan una cosa sobre otra y luego sobre otra que lo hemos analizado en siete debates ya ¿no? Sí, sí, sí No sé tú yo creo que podíamos es que además esto no se habla en otros debates joder tenemos que venir aquí nosotros a hacer estos debates para hablarle un poco un análisis de lógica pura y dura no se ha hecho esto bueno voy a seguir leyendo el artículo porque si no me voy a calentar la cabeza la teoría de la conspiración estaba lanzada y pese a haber sido desmentida por los tribunales tú párame cuando eso consiguió contagiar a toda la población fue el periodismo tras la emisión del programa de Pernambarro LC perdón AC LS y B JLBC acudieron a los tribunales con un nombre Ángel Sopeña un ex socio con el que estuvieron involucrados en varios negocios y pelotazos inmobiliarios AC y JLBC habían comprado un edificio para montar una clínica para acabar vendiéndolo por una millonada o sea que fue una especulación pero de esto Sopeña solo recibió o sea digamos que se asocian para acumular dinero montar una sociedad para pagar menos impuestos ¿no? porque yo quiero explicarlo para que todos los oyentes lo entiendan y luego vender ese 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 inmueble y ganar mucho más dinero acaban vendiéndolo por una millonada estoy hablando de AC y JLBC pero de esto Sopeña solo recibió la pequeña parte del dinero sintiéndose estafado por si fuera poco sospechaba que su mujer le estaba siendo infiel con JLBC estos motivos llevaron a pensar a sus ex socios que Sopeña fue el encargado de urdir la teoría conspiratoria otro de los responsables de la conspiración fue el empresario Moisés Domínguez enemistado con AC que había sido subdirector general de la policía en tiempos de Rubio González AC por enfrentamientos entre facciones policiales ahí lo tienes a ver yo lo que yo lo que sí que creo fuera esto una filtración cierta o fuera una intoxicación si parece cierto que Sopeña era un enemigo declarado de los otros tres nombres porque si no cómo explicamos cómo se explica que luego Sopeña entrase en contacto con Alejandro Amenábar el director de cine que en ese momento era un completo desconocido acababa de terminar la carrera y algo algo ocurrió entre ellos ¿de acuerdo? debieron trabar amistad o sus familias se conocían algún tipo de contacto debió haber entre Sopeña y Alejandro Amenábar puesto que la película que él acaba rodando que es la primera película que él que él dirige ¿no? además es un exitazo que es Tesis muy buena película sí esa película está totalmente inspirada en todo esto de Caso Alcácer acuérdate que el malo el malo el que hurde todo el jefe el jefe de la digamos de esa trama de gente que hacía Snuff Movies es un profesor de la facultad y Alejandro Amenábar en el guión de la película le asigna el mismo nombre que el productor de cine al que acusa Ángel Sopeña ¿te acuerdas o no? sí, sí el apellido el mismo apellido por si eso no fuera poco el crimen el crimen los crímenes que hace el personaje que encarna Eduardo Noriega los hace en una no sé si lo recuerdas los hace los comete en un garaje de un chalecito de la moraleja de estos no, de la moraleja no era era de Puerta Hierro que es otra urbanización y ese garaje era el garaje de un chalet que había sido propiedad de Ángel Sopeña hombre a mí todo esto sinceramente me parece es que no sé ni qué nombre poner huele apesta pero por todos los costados ¿no? yo creo yo creo yo creo que sí ¿no? aún analizándolo porque estamos tratando de analizarlo con el máximo la máxima incredulidad ¿no? sí estamos siendo pragmáticos ¿no? estamos además analizando los hechos tal y como son ese chalet luego le pidieron explicaciones a Ángel Sopeña y él echó balones fuera y dijo sí, sí esa casa era mía pero yo ya la había vendido cuando amenaba rodó esa escena pero hombre es que no no puede ser casualidad ¿no? porque el que lo había destapado todo era él el que había hablado con Interview era él todo era él el que había hablado con Juanín Aziblanco era él y le había dado también el argumento para su primera película a Alejandro Menábar estaba todo clarísimo ¿no? pero aquí viene sí, sí correcto voy a seguir leyendo porque aquí viene lo que a mí no sé tú qué pensarás Islero pero a mí no me he terminado de cuadrar que es cuando dice así entre Sopeña y Domínguez convencieron a Fernando García y a Jorinacio Blanco sobre esta atroz historia sí, pero no era el psiquiatra de Felipe González algo falso no, no, no pero es que es que ahí te está te está es muy capcioso ese artículo que estás leyendo porque está dejando caer que Moisés Domínguez se había puesto de acuerdo con Ángel Sopeña y no es verdad porque Moisés Domínguez y Ángel Sopeña no tenían nada que ver ¿me entiendes? Moisés Domínguez era de la facción de Rafael Vera y de Alberto Elías y Ángel Sopeña era la otra parte la parte del entramado empresarial y de todo esto por eso Juan Ignacio Blanco es que Juan Ignacio Blanco y Fernando García llegan a la conclusión de que tenía que haber algo de realidad detrás de estos cuatro nombres cuando personas que no tenían nada que ver entre ellos como era el tal Moisés Domínguez y el tal Sopeña les estaban filtrando los mismos cuatro nombres ¿me entiendes? quiero dejar claro que Sopeña y Moisés Domínguez Ángel Sopeña y Moisés Domínguez son empresarios no son policías ni militares ni espías ni gente del Estado son gente pero Moisés Domínguez sí pero Moisés Domínguez sí tenía una relación empresarial y de amistad con el comisario Alberto Elías y Alberto Elías era comisario de la policía ¿quién era exactamente Alberto Elías? Alberto Elías era el jefe de la brigada de información del Ministerio del Interior era un comisario que había ascendido había ascendido y era el encargado de informar al Ministerio del Interior que en este caso era Rafael Vera de los asuntos más importantes y que afectaban a la seguridad nacional o sea que era un tentáculo de Vera era un tentáculo de Vera claro y Moisés Domínguez a su vez era un tentáculo de Alberto Elías pero no tienen nada que ver esa facción con Ángel Sopeña son cosas diferentes pero podía tener que ver con FL con FL no lo sé esa es la incógnita pero si para mí que es que lo llevo diciendo desde el primer momento para mí la gran incógnita en todo esto es FL ¿qué pinta aquí en todo esto FL? FL es la clave de todo o sea FL ellos dicen que era uno de los investigados pero no no está involucrado porque los otros tres están involucrados sin duda con Moisés Domínguez con Ángel Sopeña no con Moisés Domínguez no con Ángel Sopeña sí sí con Ángel Sopeña quiero decir exacto lo otro los otros tres son parte de un conglomerado empresarial de acuerdo Ángel Sopeña va por un lado Moisés Domínguez va por otro lado sin conocerse entre ellos claro y hablan con Fernando García y Juan Hernán Zoblanco Moisés Domínguez habla con Fernando García y Ángel Sopeña con Juan Ignacio Blanco pero también hablaría Elías con Juan Ignacio Blanco a lo mejor y por eso le dio credibilidad a todo esto no porque Elías ya se había muerto el hombre había fallecido creo en el año 93 antes de que Juan Ignacio Blanco entrase en el caso con quien sí habló pero no para filtrarle esos cuatro nombres sino para advertirle de que había cosas muy muy graves irregularidades y chanchullos fue con Fernando García al principio cuando las niñas desaparecen acuérdate de todo aquello ¿y tendría algo que ver con lo de cuando le dicen que pide una segunda autopsia y tal? claro 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 tiene que ver porque ahí detrás de lo de la segunda autopsia estaba Rafael Vera detrás la segunda autopsia y la aparición de frontela en el caso se la debemos a Rafael Vera efectivamente efectivamente bueno aquí dice en este artículo dice Alfonso Calvé era el psiquiatra de Felipe González uy ya lo he mencionado sin darme cuenta bueno pues no sé lo editaré o yo que sé qué haré AC era el psiquiatra de Felipe González algo falso y había ideado una terapia sexual de choque para altos cargos socialistas angustiados por las acusaciones de corrupción esta terapia consistía en todo esto lo que dice el artículo este yo no lo digo ni a Agustín lo dice ni nadie lo decimos aquí todo esto es una cosa que estamos leyendo y que estamos hablando ¿vale? esta terapia consistía en grabar películas SNAP en la que torturaban violaban y asesinaban a menores bueno esto le damos la credibilidad que en fin vete a saber ¿no? esto nosotros no lo afirmamos bajo ningún concepto esto no lo afirmamos nosotros bajo ningún concepto una curiosidad fascinante relacionada con las películas SNAP o sea una curiosidad fascinante relacionada esta teoría de las películas SNAP con la película Tesis de Alejandra Menávar estrenada varios meses antes de que García y Blanco soltaran la bomba en esta noche cruzamos el Mississippi el filme precisamente iba sobre una oscura trama de SNAP movies y una parte del mismo fue grabado en un chalet de la puerta de hierro que había sido propiedad de Ángel Solpeña efectivamente bueno aquí acaba este artículo más o menos no tiene mucho más si quieres podemos comentar pues bueno el tema de que LS ¿no? acaba perdiendo un juicio porque él como presidente de Telefónica había había apostado por un negocio que él consideraba muy interesante pero que en aquella época mira perdona perdona guárdalo que ahora ahora lo ahora lo ahora lo ahora lo mencionas eso déjame un segundo y dice meses antes dice según su relato el criminal clan de la moraleja estaba compuesto por de los cuatro las cuatro iniciales ¿vale? Seguridad Secretario de Estado de Seguridad además de otras personas que suministraban chicas jóvenes y material pornográfico de importantes personalidades Moisés Domínguez lejos de quedarse tranquilo con la sospecha de la duda sembrada acudió a Fernando García el padre de una de las niñas asesinadas sin embargo al principio García era reticente a creer la historia pero al principio desde el 96 el relato se complementó con la teoría de que el triple crimen hubiera podido servir para grabar un video snap una película que recoge la tortura y muerte real de las víctimas lo que ya implicó directamente a JLBC en las grabaciones y posterior distribución meses antes en septiembre se había rodado en el chalet de Sopeña La Puerta de Hierro la película española Tesis cuyo guión trata precisamente sobre la hipotética existencia en España de una red de videos snap Sopeña siempre mantuvo que ese chalet lo vendió en el 91 a una empresa y la película se estrenó en el 96 la pregunta entonces era ¿se conocían Ángel Sopeña y José Moisés Domínguez los dos supuestos inspiradores del montaje? El ginecólogo lo negó entonces a la desaparecida revista Interview Domingo A José Moisés Domínguez no sé quién es sin embargo Domínguez aseguró en la misma publicación yo sí le conozco a él Fernando García decidió darle verosimilitud tras la denuncia llegada a Fernando García este decidió compartir con su equipo de investigación en el que estaba Juan Ignacio Blanco la teoría de Domínguez meses antes de que aparecían los nombres de AC JLBC y LS Blanco le dio veracidad porque a él se lo había contado Sopeña por otro lado esto es ¿no? Sí también ten en cuenta otra cosa a Juan Ignacio Blanco y a Fernando García les cuadró todo esto de las Snap Movies les cuadró porque coincidía si encajaba muy bien con muchos datos que había aportado la autopsia de Frontela ¿te acuerdas? Sí Frontela indica fíjate Frontela de qué va a conocer Frontela a Sopeña o a Moisés Domínguez de absolutamente nada y sin embargo Frontela ya en su autopsia indica que las víctimas fueron exhibidas a alguien o a algo que podía ser público o una cámara y también añade que en la alfombra había en la moqueta había una marca que podía ser tres marcas que podían ser compatibles con haber apoyado ahí durante mucho tiempo un trípode sí una cámara entonces todo eso les encajó perfectamente a Fernando García y a Juan Ignacio Blanco el trípode que luego este el el forense Frontela no lo ha vuelto a mencionar no lo volví a mencionar yo estuve mirando el documental de Netflix bueno Netflix pero en Netflix el propio Fernando García dice ha dicho en otras entrevistas que él dijo un montón de cosas que luego los de Netflix no las sacaron claro o sea si tú a lo mejor Frontela lo mencionó pero Netflix a lo mejor lo omitió eso eso es un clásico ya el documental de Netflix lo que hace es dejar a los tres a la altura del Betún a Frontera a a Ignacio Blanco y a Fernando García yo no lo he visto el documental yo sí lo he visto yo sí lo he visto y y es un documental que que bueno es una manipulación yo para mí es una manipulación de tomo y lomo Fernando García dijo en el en el programa de Iker Jiménez dijo que que él que a él le mutilaron un montón de de argumentación que él expuso en el documental que lo que sale en el documental es pues a lo mejor es la cuarta parte de lo que dijo sí sí lo acabo de bloquear aquí no sé ya se acabó eso de venir aquí a hacer el gilipollas a insultar y a decir tonterías está bloqueado perdona Agustín continua por favor ah bueno que hay troleo ¿no? sí sí ya viene alguno a tocar los cojones y no no me da la gana pues es lo que te comentaba ¿no? que todo les encajó perfectamente esto no fue un delirio en una noche de borrachera de Juan Ignacio Blanco y Fernando García tomando whisky venga pues sí estos cuatro son los que le hicieron esto a las niñas no simplemente ellos fueron poco a poco viendo que esto tenía verosimilitud y que encajaba perfectamente la trama estaba tejida el propio Blanco en su posterior declaración ante el juez cuando fue denunciado por los perjudicados se aseguró que desde hacía más de tres años se comentaban estos nombres como investigados y de hecho Fernando García conocía estos nombres de forma independiente esta última afirmación era cierta porque la misma información llegó a ambos de fuentes diferentes claro en el móvil descabellada teoría varios miembros del equipo de investigación de García abandonaron al padre de Miriam tal y como se desveló en el reciente documental de Netflix lo cierto es que esas personas nunca fueron investigadas por la policía ni existió en menor indicios contra ellas todo se tradujo en un montaje urdido como parte de una venganza de un ex socio y un oscuro empresario hasta ahora la única verdad es que hubo quien se aprovechó del oro de una familia bueno, nada efectivamente pero es cierto lo que dice Juan Ignacio Blanco en el programa cuando dice solamente cuando hemos sacado los cuatro nombres es cuando de repente os habéis activado todos eso es verdad pero nadie se activa ante las barbaridades que hemos analizado en los vídeos anteriores todas las barbaridades de la policía todo el desastre de los cadáveres todas las cagadas una tras otra que han hecho eso no ha escandalizado a nadie eso no ha escandalizado razón tenía ahí tuvo más razón aquí nos escandalizamos de lo que queremos sí pues no sé si te parece que entremos en el análisis de ah no que quería decir porque me si no luego ya se me olvida que que LS cuando era presidente de Telefónica por cierto que su mujer su mujer era un alto cargo de galerías preciados ella pertenecía a la moda a la industria de la moda y de hecho llegó a ser durante varios años la la que manejaba el cotarro y la que dirigía la pasarela Cibeles tú no lo sabías yo sí 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 y por cierto LS y su hermano el presidente de la OTAN son son estudiantes del colegio El Pilar no sé si esto lo sabes también colegio en el que estudió también Aznar y su y su amigo el que fue posteriormente presidente de Telefónica ¿no? se la vendió la empresa era pública y la privatizó y la compró este ¿cómo se llamaba? Villalonga puede ser o cómo era? Villalonga José Luis de Villalonga todos ellos del colegio El Pilar todos del colegio El Pilar sí bueno es un colegio de las élites económicas y políticas ¿no? hay gente de todos los colores políticos ahí en ese colegio ¿eh? yo quiero leer ahora quiero leer ahora de un blog de LS LS tiene un blog y sí por cierto ese blog no fíjate y por cierto es que se me olvida perdóname que ando disperso que LS durante su presidencia al frente de Telefónica fue el el que introdujo todo esto de las de las hotlines y partylines ¿te acuerdas de aquellas cosas? sí lo de que ya las líneas calientes de líneas eróticas líneas eróticas fue él el que introdujo ese modelo de negocio que al final acabó ilegalizándolo un tribunal y tuvo que quitarlo pero quiero decir con esto que luego seguramente ahora vamos a hablar a continuación hablaremos claro y tendido del famoso productor de cine ¿no? que si uno si uno analiza y ata cabos parece que esta gente tenía como gustos sexuales un poco raros ¿no? claro en gran parte por eso estamos haciendo este programa de hoy porque aunque no se les puede acusar de nada porque no hay pruebas concluyentes y no tenemos capacidad ni no podemos hacer eso evidentemente pero podemos sí canalizar la obra y milagros de esta gente en su epopeya vital ¿no? por así decirlo sí claro porque un presidente de una compañía pública como era Telefónica se le ocurre un día que hay que hacer líneas eróticas a ver eso de dónde sale o sea cómo llega ese hombre a esa conclusión es lo que yo me pregunto nunca te has preguntado eso pero es que ahora vamos a leer en su propio blog con qué magnificencia y con qué autoridad escribe ¿vale? dice lo siguiente y si la solución es ser mason 24 de enero de 2010 LS con un símbolo de la masonería capitaneando el artículo de su propio blog lo estoy leyendo de su propio blog siempre me han preocupado los socialistas que se declaran tú me paras cuando quieras que se declaran católicos pienso en José Bono por ejemplo como católico practicante y socialista convencido pero desde la jerarquía católica no hay día que no le avisen de que está fuera de la iglesia guión organización su fe no es tratada con calidad y se le advierte que no debe tener esperanza qué situación tan incómoda estos socialistas católicos opinan que sus creencias en la otra vida más el sentimiento solidario atentos como escribe que es importante el lenguaje para ver cómo son las personas más su fe en una justicia superior en una justicia superior más un cierto respeto a la iglesia guión organización les conceden automáticamente un puesto en el catolicismo español pero se equivocan la iglesia católica es fundamentalmente una organización centralizada que decide quién cabe en sus estructuras y quiénes no lo de la ideología o el pensamiento es algo que viene después lo primero es la disciplina organizativa y los socialistas católicos pueden tener la misma ideología básica de la religión católica pero están constantemente marcando diferencias con el organigrama si un socialista vota a favor de la nueva ley sobre el aborto tiene problemas insuperables con los obispos que defienden y en su lógica qué es lo que hay que votar si eres católico un socialista clásico es agnóstico y tiene hacia la religión católica el mismo respeto que hacia cualquier otro grupo social importante y bien organizado poco más y tiene una fe total en conceptos como solidaridad igualdad o justicia un socialista católico cree en Dios y tiene por la iglesia católica un respeto especial y además comulga con ideas religiosas y sociales sobre solidaridad igualdad o justicia pero un socialista católico tiene muchas dificultades para ser aceptado por la jerarquía de su religión qué puede hacer ante esta situación ese socialista católico claramente hacerse mason la masonería cree en Dios y en otra vida igual que los católicos la masonería practica conceptos como solidaridad igualdad y justicia igual que los socialistas joder es la hostia este este reclón y hasta hay en la masonería algo de organización y jerarquía como en la iglesia católica y en el partido socialista los católicos socialistas tendrían más tranquilidad espiritual haciéndose masones y dejando de pertenecer a una iglesia católica que no los quiere cada vez está más claro que en España habrá que profundizar cada día más en la separación de iglesia y estado y cada día se pondrá más en evidencia que la iglesia católica hará todo lo posible para que esto no sea así cada día se verá más claro que las relaciones de la iglesia católica y los socialistas serán complicadas pero no podemos dejar en tierra a nadie de nadie en tierra de nadie a nuestros compañeros católicos hay que encontrar ese encaje en su ideología trascendente y a su instancia socialista no lo dudéis la solución es que se hagan masones yo lo primero que pienso es no podría decirles que se hagan budistas o que se hagan nada no que se hagan masones directamente bueno a ver yo creo que ese artículo que es muy famoso ¿no? lo único que viene a aportar es el hecho de que efectivamente está reconociendo el propio LS está reconociendo que forma parte de la masonería ¿no? que es un miembro mason y bueno eso a mí ni me quita ni me pone es decir por supuesto que en el PSOE siempre lo hubo ¿no? siempre lo hubo una facción masonica ¿no? y otra facción no masonica pero luego en digamos en blogs y en canales de YouTube demasiado conspiranoicos yo no soy conspiranoico yo puedo creer en una conspiración en concreto ¿no? en otra no si no me cuadra pero no voy viendo conspiraciones hasta debajo de las piedras por lo tanto no soy conspiranoico ¿no? entonces en canales conspiranoicos se ha utilizado este argumento de que efectivamente todo el mundo sabe que LS es mason pues para vincular la masonería con el crimen de Alcácer yo no termino de verlo eso desde luego muy bien y ahora vamos a pasar ya al tema de JLBC sí yo creo que el tema de JLBC es el centro sobre el que gira todo ¿no? sí todo lo sexual quiero decir lo sexual las parafilias el componente erótico violento sádico ¿no? gira en torno a este personaje ¿no? sí bueno tiene una serie de es el productor de de todas las de casi todas las películas aquellas de la época del destape ¿no? esta época que de repente surgen a cholón como si fuera un dique de contención que se parte y de repente a presión salen ahí todas las películas medio pseudo porno de mujeres con las tetitas al aire y tal pero bueno yo he destacado aquí algunas películas que produjo no sé si quieres que las comentemos una es por ejemplo La chica del pijama amarillo que es una película a ver si tengo por aquí la traducción no espera chica del pijama amarillo otra es Juego del amor prohibido en la cual voy a ver si puedo poner unas imágenes aquí sí mira yo quiero comentar que esto es un este señor producía películas de todo tipo o sea él no era un especialista que solo le gustase producir películas de mujeres asesinadas sino que él por ejemplo está detrás de muchas de las películas de parchís ¿no? a este grupo infantil es lo que digo yo y los vingueros y todas estas exacto películas del destape en tono humorístico más desenfadadas y luego que es lo que hoy nos ocupa ¿no? no hay ya no podemos dudar el hecho de que le interesaba y le atraía mucho todo este subgénero de películas de serie B que él producía y que pertenecían a como digo a un subgénero llamado fantaterror que en España lo hizo famoso un actor que se llamaba Paul Naschi tenía el se le ha ido la se te ha ido se te ha ido se te ha ido ¿no me oyes? ahora ahora ah que estaba hablando de que es un subgénero este del fantaterror de películas de bajo coste y que se hicieron famosas por por un actor que bueno que se llamaba Paul Naschi tenía el nombre artístico de Paul Naschi y que hizo muchas películas pues de hombre lobo de bueno era un terror de muy baja calidad tanto en la narrativa como en el guión como en la interpretación y los efectos especiales dejaban mucho que desear también y este señor BDC que es uno de los nombres que menciona Juan Ignacio Blanco produjo varias películas y que muchas de ellas están encaminadas a sucesos muy parecidos al Cáser ahora mismo por ejemplo estamos viendo el fotograma un fotograma de de una de las películas que él que él produjo que es el buque maldito en el que si te fijas pues es una chica indefensa que ha sido captada por unos miembros de una secta en la película pues son como una especie de zombies que representaban una una orden templaria era el argumento me he estado documentando y parece ser que el argumento es que era un barco un antiguo barco templario que tenía pues bueno esos personajes esqueléticos que tienen esas capuchas pero que lo que sí va parece ser que a este hombre le gustaba esto de es que si a ti no te gusta esto no tienes por qué producir esta serie de películas quiero decir es que le atraía todo esto yo creo que es el típico productor que te hace los vingueros y te hace las películas de destape que eran películas para ganar dinero que no tenían maldad ninguna eran películas de titas y culitos y pajares y esteso poco menos para sacar pasta y a partir de ahí producirlo que verdaderamente le gustaba que era esto claro es una especulación que digo yo ahora pero que no se podría ser yo comparto tu opinión comparto tu opinión lo que parece ser que lo que le gustaba era esto claro claro entonces si nos ponemos a repasar que es lo que antes te he comentado desde luego son cuatro nombres que están muy bien elegidos si es que fueron elegidos para echarles tierra encima ¿no? claro pero nadie se ha parado yo no he visto que nadie se haya parado hacer un debate sobre estos cuatro nombres más allá de decir que es una barra basada de decir cuatro nombres en la tele sin pruebas y sin no sé qué no hay pruebas vale de acuerdo pero no se puede hablar de por qué esos cuatro nombres no se puede discutir qué pasa con esos cuatro nombres y por qué se mencionan y por qué no hubiera sido mejor no mencionarlos es que tú mismo ¿cuánto te la jugabas sacando cuatro nombres en la tele a Sinton y Son? ¿sabes? no sé tú mismo lo has dicho quizá el tema principal del vídeo de hoy es ¿por qué estos cuatro nombres y no otros? efectivamente sí señor ¿por qué estos y no otros? que es lo que estamos ahora tú y yo comentando ¿verdad? efectivamente es muy yo creo que hay que subrayar hay que subrayar que produjo películas que si uno repasa el reparto de las películas pues se da cuenta que hay personajes femeninos directamente relacionados con las cloacas de la casa real y del CSID ¿verdad? es que no olvidemos que JLBC tiene en su elenco de actrices que han participado en estas películas a Sandra Mozarowski a Bárbara Rey o a esta que estoy mostrando yo ahora si soy capaz de hacerlo bien porque soy un paquete con la técnica ah se me ha olvidado poner Juego de amor prohibido es otra película que tiene espérate voy a sacarla si quieres voy comentando si quieres voy a ir comentando Juego de amor prohibido es una película es una película en la que una pareja de novios se marcha a las afueras porque se quieren escapar a pasar un fin de semana o unos días digamos en la más estricta intimidad y se van a una casa solitaria a una mansión pero resulta que luego ahí se da cuenta la chica que está interpretado el personaje por Inma de Santis ¿verdad? Inma de Santis la malograda Inma de Santis guapísima por cierto entonces se da cuenta la chica que una vez está allí en esa mansión tan tenebrosa y tan tétrica pues que no solo está su novio sino que hay otro tío allí ¿verdad? creo que antes te he pasado un fotograma incluso de la de la película ¿no? si ahora ahora mismo lo voy a poner también esto se ha comentado en muchos foros ¿verdad? que tiene cierto paralelismo con con la digamos la hipótesis de que a las niñas en las víctimas de Alcácer se las llevaran a una casa ¿no? a las afueras ¿no? y además hay que decir que la protagonista es una niña de 16 años sí sí, sí, sí claro que yo me atrevo a decir que tiene un parecido tremendo con con una de las niñas ¿no? de Alcácer pues sí o al menos a mí me lo parece ¿no? es que a mí me parece súper parecida a Miriam ¿no? lo digo sinceramente el estereotipo o sea las niñas de Alcácer son niñas que son son niñas que ya en su juventud tienen una cierta belleza ¿no? esta gente no elige a ¿sabes? pero sobre todo yo creo que Miriam es la que es la que se parece a esta actriz bastante esto es una a esa chica sí esto es un comentario que no va a ningún lado o sea esto es una idea vamos resulta que esta chica luego años después cuando ella tenía ya 30 años muere de una forma un poco extraña si lo quiero llamar así porque resulta que se fue de viaje a la versión que se dio fue que se fue de viaje a Marruecos con su novio o unos amigos no sé qué y en un safari o dando un paseo por allí se le cruzó un animal eso fue lo que se dijo y ella al intentar esquivarlo volcó el coche y se mató y ahí acabó la vida de Inma de Santis con 30 años fijaos la portada de la película que tiene cojones esto es el cartel promocional de la película juego de amor prohibido no sé me parece un poco oscuro esto sinceramente claro era además hay que recordar que el director era un director muy muy innovador que hacía un cine muy experimental un cine muy de autor que es el hoy de la iglesia y luego está por otro lado está la película la chica del pijama amarillo que es posterior creo que es de los años 80 y también guarda una similitud con el caso Alcácer porque el argumento de la película es que aparece el cadáver de una chica sin cabeza es decir porque su asesino pues después de acabar con ella después de acabar con su vida carboniza la cabeza quema la cabeza del cadáver que si te fijas no es muy diferente a luego como se encuentran los cuerpos de las pobres niñas en Alcácer que están decapitadas están decapitadas o incluso como hemos comentado en otros capítulos puede que ni siquiera sean sus propios cráneos sus verdaderos cráneos decían que se les había quemado esos cráneos esas cabezas para que fueran irracias en esta película que hemos comentado de la chica del pijama amarillo el argumento es precisamente ese el argumento es precisamente ese un cadáver con la cabeza quemada y voy a intentar poner el trailer de esta película luego respecto a Mozarovsky Sandra Mozarovsky que también es otra actriz muy guapa que participa y trabaja en algunas de las películas que él produjo pues Sandra Mozarovsky sabemos que murió en circunstancias muy 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 extrañas totalmente compatibles con un asesinato ¿verdad? se dice que tenía un romance con con bueno con la máxima figura de de la jefatura del estado español ¿verdad? y que cuando el CSID se entera le llega la información de que la chica está embarazada pues se dice que que fueron y la asesinaron y la tiraron por un por un balcón o por una ventana y así fue como acabaron con la vida de Sandra Mozarovsky estas tres chicas fueron me refiero a Bárbara Rey todos sabemos su trayectoria ¿verdad? y sus problemas con el con el CNI Bárbara Rey y Sandra Mozarovsky y Bárbara Rey relacionadas las dos con la casa real y eso no lo duda nadie eso no lo duda nadie y luego la pobrecita Inma de Santis que murió en un accidente muy extraño en un país lejano en fin todo muy raro ¿verdad? Sí la verdad es que para ser aquí tema de conspiranoia pero joder hay una serie de hay una serie de indudables que te dejan pensando quiero poner esto que me has pasado tú de de este fotograma que me parece cojonudo ¿no? acojonante Ah sí, sí, sí claro el fotograma superior el fotograma de arriba es la propia Inma de Santis es ella cuando era jovencita que sale desnuda en la película hay que recordar que fue una película que estuvo censurada no pasó la censura y era muy difícil de encontrar en la época ¿verdad? y ahí pues es es lo que he comentado antes es una chica que se ve en un momento dado ahí con unos con unos maromos ahí unos fulanos en una en una casa enorme ¿verdad? tirando la cera ardiendo ¿no? cera en la sí cera ardiendo en la espalda sí sí y abajo el fotograma inferior pertenece a la chica del pijama amarillo en la chica del pijama amarillo es una película italiana en la que se investiga la violación asesinato de una chica cuyo cadáver aparece con el rostro calcinado exacto en el caso del cácer recordemos que hay las cabezas acaban calcinadas se especula que se les echó un ácido un ácido que acaba por abrasar carbonizar el tejido el tejido humano por si esto no fuera poco por si esto no fuera poco resulta que BDC cuando era joven en sus años mozos era íntimo amigo de el teclista me oyes si 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 cuando cuando este señor este productor de cine era un chaval joven él era trabó mucha amistad con uno de los integrantes con el teclista de los bravos conoces ese grupo te acuerdas del grupo de los bravos estoy poniendo el trailer de la película que acabamos de hablar vale ah si 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 la chica del pijama amarillo que lo acabo de descargar sigue sigue si te comentaba eso que resulta que BDC fíjate es que acabamos de ver una escena que es que se parece mucho a las autosías del caso es verdad es que te lo iba a decir ahora mismo te lo iba a decir ahora mismo si es el rostro es solo una ragazza un po' chiusa es difícil giudicarla ma mi sembra incapace de hacer del mal e allora porque hay paura qualche volta si comporta en un modo un po' strano no será nunca un caso de gelosia no? no si puede no si puede no ahora no esagerar explica mi que cosa han fatto a mi hija que cosa le han han fatto le nostre città accolgono gente proveniente da ogni parte del mundo immigrati in cerca de trabajo de tranquilidad que lasciano dietro le spalle tristi in realtà che vogliono rifarsi una vita ma qui con il lavoro con il benessere spesso ci si ritrova in una disperata solitudine le donne come te sono buone solo per scopare hai capito? dai battene battene vai via tu e il tuo dannato figlio di merda voglieni affogare io non tengo niente capito io sto bene Antonio niente niente ti gonfi la testa con queste stronzate finchè un giorno non ti gonfieranno la faccia sei ferma e schifoso che cosa hai fatto a quella ragazza maiale che cosa hai fatto rispondi non bisogna farsi prendere dalla fretta di trovare un colpevole a volte dietro un dettaglio apparentemente insignificante si nasconde la verità e io credo di essere sulla strada giusta la sera andrò a un appuntamento con l'assassino della ragazza dal pigiama giallo grillo pijama a scythe sugare ag once glillo pijama ag e toast me Miami mandat you really want and who got the way y e fin każ fondo qui opine ce come Pero vamos, a mí además es que me parece un cine de bastante mal gusto. A mí no me gusta nada este cine, sinceramente. Me parece que si a este hombre le gustaba producir estas cosas, pues me parece hasta sordido. La imagen esa de esa cabeza abrasada, con esa música, me parece de un gusto pésimo. Sí, sí, sí. Y estaba yo antes comentando el hecho de que él de joven era íntimo amigo del Teclista de los Bravos, el grupo de música de los años 60, ¿verdad? Que tanto éxito tuvo. Y resulta que este chico, el Teclista de los Bravos, tuvo un accidente de tráfico y murió su mujer estando embarazada. Y estando recién casados ellos. Y eso le produjo una depresión tal que luego él se suicidó. Y el mejor amigo de este chaval era el productor, este. Y resulta que el que se encuentra el cadáver de Manolo Fernández, que era como se llamaba, el Teclista de los Bravos, es él. Él es el que haya el cuerpo sin vida del Teclista de los Bravos. ¿Tú sabías eso? Yo no tenía ni idea de eso. Sí, sí. Es tremendo, ¿eh? Aquí estamos viendo un fragmento de... del buque maldito. Voy a ponerle un poco el sonido para que se vea. Sí, aquí trabaja Bárbara Rey. Claro. En el buque maldito. Es una de las chicas. Pero esta no es, ¿no? Esta no es ella. Yo creo que no. Es que hay como tres o cuatro chicas. No, esta no es. No, esta no es. Es una de las secundarias, yo creo, Bárbara Rey. Sí, bueno, vemos que siempre son chicas jovencitas, guapas. Sí, claro. Inocentes. Con los ojos cerrados, o que duermen, o que tal. Y ya ves lo que te saca, ¿no? Van los muertos a por la pobre niña. Sí, lo que pasa es que, como habíamos comentado antes, es el hecho de que ellos simbolizan que son una secta. Que es el fotograma que vimos antes. Es una secta de muertos vivientes que van a por chicas, ¿no? Oye, está medio desnuda también, para más Inri. Sí, está como en bikini, ¿no? O en... Sí. Ropa interior, no sé. Está relacionado siempre con la muerte, ¿no? La muerte, les gusta mucho ese tema. Sí, sí, sí. La muerte y las chicas inocentes, vamos. Que yo no sé si esto se ha analizado en algún canal alguna vez o este. Sinceramente, no lo sé. Yo creo que no. Yo no lo he visto, esto. No es por... Así hasta... Hasta el punto en que lo estamos nosotros haciendo ahora, yo no me suena de haberlo visto. No. Pero fíjate, ¿no? No son esqueletos al uso, son esqueletos como una secta, ¿no? Como un grupo. Sí, es un grupo de tíos que van a por una chica. Sí, efectivamente. Sí, sí, sí. La otra está terrorizada, claro. Y claro, es muy significativo, ¿no? Que este tío produjera este tipo de películas. Y que luego Juan Ignacio Blanco lo mencionara para relacionarlo con un crimen como el que ya sabemos, ¿no? Efectivamente. Quiero apuntar otra cosa. Sí, sí, por favor. Bueno, respecto a BDC, BDC luego, en los años 90, finales de los 90, justo en esta época en la que salió todo esto de los nombres y tal, él, bueno, él le daba a varios palos. Él era un empresario que tenía negocios de varios tipos, no solo era productor de cine. Y él compró los derechos de una concesión municipal aquí en Madrid de un conocido centro comercial que sigue siendo, sigue estando administrado por él y por su familia. Bueno, yo he dicho un conocido centro comercial. Cada uno que saque sus conclusiones. que además tiene, es un centro comercial que tiene, ha tenido mucho protagonismo en la pandemia, ¿no? ¿Te acuerdas lo que pasó ahí, no? Sí, sí, sí. Que ahí pusieron a todos los cadáveres, ¿no? Sí. Sí, señor. Pues eso también... Tiene ahí, ahí existe un vínculo, ¿verdad? Ahí montaron la morgue, una morgue, no sé si, bueno, enorme, ¿no? Desde luego. Sí, 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 claro. Terrible y muy duro para mucha gente. Que no sé si es apropiado a un sitio así para alojar a los difuntos, ¿no? Pero bueno. Bueno, claro, eso era porque tenía una capacidad muy grande y tenía refrigeración, ¿no? Sí. Porque es una pista de hielo, ¿no? Sí, sí, sí. Y fue utilizada para eso. Claro. No, pero parece que tiene un simbolismo eso también, ¿no? No lo sé. Es que es mucha casualidad que sea también de este personaje su familia, ¿no? En fin. Bueno, son datos. Son datos que hay que contar. Y luego ya... Eso es algo que yo estoy mirando, el tema de AC, A.C., ¿no? No sé si queda algo más de material. No sé si... Yo creo que hemos sacado todo, ¿no? Lo que teníamos. Yo creo que podemos hablar del psiquiatra un poco, ¿no? Sí, yo creo que había que hablar de A.C. Yo tengo que decir una cosa, ¿eh? Lo primero que tengo que decir es que... Eso que Moisés Domínguez le dijo a Fernando García en referencia a AC, me estoy refiriendo a que él recomendaba abiertamente a Felipe González y a su círculo más cercano una serie de terapias que consistía en asesinar o torturar chicas. Yo, sinceramente, no le doy credibilidad. A mí no me parece que eso un psiquiatra, por muy amigo que sea del presidente del gobierno, se atreva a comentarlo eso ahí, tomando un café, en la Moncloa. No lo termino de ver. ¿Tú qué opinas? Yo es que soy de la opinión de que como son tan psicópatas y están tan zumbados, podría ser. Pero como no hay pruebas, no me atrevo a afirmarlo tampoco. Prefiero basarme en los hechos claros y en los datos que podemos analizar aquí. Pero no, yo no digo que sea imposible, pero tampoco lo afirmo, ¿sabes? Es que aquí no estamos afirmando nada. Hombre, hace lo que tiene es la vinculación con la clínica San Luis de las Torres, ¿no? En Alfaz del Pi, ¿de verdad? Es que eso estoy yo mirando, y no voy a decir nada al respecto. Yo estoy mirando el tema un poco a mi puta bola. No sé si algún día... Pero hay historias de clínicas en España y cosas que no se sabe qué pasa ahí, ¿no? Desde luego, hace, está relacionado con... Ah, bueno, faltaría por mostrar el vídeo este de este canal, ¿no? No tan... Ah, sí, el de Pepe Martín, ¿verdad? Lo voy a poner, porque es que esto es un tema que probablemente puede que en el futuro hablemos de ello también. Yo creo que es el que mejor lo ha investigado últimamente, Pepe Martín. Vamos a ponerlo y vamos a hablar de ello un poco también, porque yo creo que esto... Sí, y ya con esto podemos ir cerrando, ¿verdad? Efectivamente, porque es que esto es algo que sería para hacer otros 10 vídeos. Porque vamos, es otro caso tremendo el de Gloria Martínez Ruiz, ¿no? Sí. Pero bueno... Los 30 años exactos de la desaparición en esta clínica de Gloria Martínez Ruiz. Era un 30 de octubre del año 1992. Prescribe todo vía penal dentro de apenas unos días. Desde aquí os hemos estado informando de todos aquellos indicios, indicios, matizo y enfatizo, por los que la Policía Nacional o la Guardia Civil debería estar investigándolos con lupa. Los vamos a ir destapando una vez todo esté en manos de la justicia, porque las últimas pruebas se van a presentar la víspera de la fecha de vencimiento. Nos hemos querido venir aquí. ¿La razón y el motivo? Porque a continuación os vamos a dar dos de las pistas de las cuales hay pruebas fehacientes de que hubo movimiento de tierras los días posteriores a la desaparición de Gloria. Y creo que eso solamente sería motivo, más que suficiente, para que la Policía o la Guardia Civil o los colectivos feministas estuviesen intentando saber la verdad sobre aquella mujercita de 17 años que desapareció aquí, hace ahora 30 años. De estos... Mirad, detrás de estos árboles está la clínica Torro de San Luis. Nos hemos venido a esta zona porque aquí, como vais a ver, hay un tosal que pertenece a una antigua cantera de yeso, de piedra de yeso. Y aquí, en aquella época, hace 30 años, no había una organización como ahora, sino que había un vertedero. Pues bien, escuchad el siguiente vídeo. El siguiente testimonio en una entrevista autorizada, grabada recientemente, donde una autoridad de Alfat del Pi, habla de lo que se estuvo cociendo aquí, días después, dos, tres días después, de la desaparición de Gloria Martínez. Escuchad. Yo recuerdo perfectamente, que además, ya te digo, fue porque el ayuntamiento puso los medios, puso una pala, un tractor, no sé cuánto y tal, y se pusieron a excavar o a remover. Había muchos vertidos en la zona de la Nucía, que están en línea y tal, ¿no? De la parte de arriba de Belo Horizonte había muchos vertidos y había un montón. Entonces, bueno, pues, recuerdo perfectamente que estábamos Paco y yo, y ya te digo, como representantes del ayuntamiento, y no era nuestro término municipal, o sea, que, bueno, como habíamos puesto los medios del ayuntamiento, porque los padres estaban desesperados y querían y tal, pues, se estuvo dos días removiendo tierra, removiendo cosas, porque, bueno, pensaban que si en el entorno cercano de la clínica, pues, podía estar la chica allí, ¿no? Pero eso sí que te puedo decir con certeza que era así, porque yo recuerdo perfectamente que estábamos Paco y yo. Que el alcalde entonces no estuviera, en ese momento no, no sé si dio la circunstancia y tal, pero en ese momento no estaba. Hemos estado grabando aquí detrás, ahí es donde está la cantera de yeso que os decía, y aquí, ahí está el muro de la clínica Torres de San Luis, ¿la veis? Ahí está. Bueno, pues, esta es la carretera, os decía, que desde la clínica Torres de San Luis, allí hubo movimientos de tierra el día después, y en 30 años el único punto del término municipal de Alfa del Pi, donde ha habido movimiento de tierras para hacer una obra pública, ha sido desde donde va ese coche blanco, desde ahí hasta esta profundidad de aquí, porque esta carretera hacía un trayecto tal que así, por esta finca, tal que así, tal que así, tal que así, y subía aquí, donde está precisamente señalando el dedo. Bueno, pues, cambiaron la carretera y en lugar de ir por este trayecto y empalmar ahí, hicieron aquí, aquí había un barranco y esto lo rellenaron de tierra. ¿Con qué tierra rellenaron todo esto? Con la que movieron ahí arriba, donde dicen que estaban buscando a Gloria. ¿Estaban buscando a Gloria o estaban enterrando a Gloria? Esa es la gran pregunta, la pregunta del millón. Y entonces, ahora para muchos, Gloria está bajo nuestros pies. Y os explico por qué. Si en 30 años el único movimiento de tierras que ha existido ha sido aquel que se trajo de allí hasta aquí, fijaros en una cosa que os voy a mostrar. Como veis, es una carretera con bastante tráfico. Está la carretera aquí, un Alfa del Pi, por el interior con Altea y Lanucía. Vais a ver la cantidad de terreno, de tierra que se movió, y ahí vais a ver también, vamos a intentar poner la nota de prensa para que la veáis, donde se indica claramente que uno de los objetivos era un gran movimiento de tierra. Fijaros si hubo movimiento de metros cúbicos de tierra, que esto que veis aquí era la entrada de un chalet, que fijaros cómo quedó de oculto, precisamente por el movimiento de tierra. Aquí tenéis una prueba que es contundente. Fijaros cómo quedó oculto. Esta era la entrada al chalet que hay ahí arriba. Con lo cual, imaginaros la profundidad que había aquí, en este barranco, que quedó todo ocultado, con la tierra que se trajo de allí. Aquí debajo está la clave. Ahora entenderéis en futuros capítulos ¿Por qué? En el pasado episodio, una vez que habéis visto lo de esta carretera, el cambio de terrenos, de tierras en movimiento, os decíamos que había una fotografía que os ibais a quedar helados. Y os habíamos prometido que aquí os la íbamos a mostrar y quiero que la veáis. Es precisamente el otro único punto, que en 30 años en Alfaz del Pi ha habido movimiento de tierras en carreteras. Este en la parte norte y esta foto que estáis viendo en la parte sur. Estas fotos, quiero que veáis varias fotos, pertenecen a una visita que hizo la autoridad local junto con los responsables de diputación y del gobierno valenciano. Era el nuevo acceso al Alfaz del Pi. Mirad a esta persona que os vamos a destacar. ¿La veis? Vale, pues ese es el señor Don Félix. ¿Sabéis quién es el señor Don Félix? Miradlo con 30 años menos. Este señor. ¿Sabéis quién es este señor? El juez que archiva la causa de Gloria Martínez. ¿Qué hacía el juez que archiva la causa de Gloria Martínez con el alcalde y las autoridades en el año 2013 en el otro único proyecto donde hay movimiento de tierras? Uno fue aquí y otro fue el que acabáis de ver en la entrada del pueblo. ¿Qué hacía el juez de la causa con los políticos? Porque él nos negó todo. Lo escucharéis en otro capítulo. Bien, ya habéis visto pruebas que solamente con eso ya iremos desvelando más una vez que la justicia, repito, tenga todo. Solamente con lo que acabáis de ver hay motivo e indicios para que según marca la ley en España se estuviera investigando qué es lo que pasó aquella noche del 30 de octubre de 1992 aquí en la clínica Torres de San Luis. Hasta el próximo capítulo. Bueno, me parece un muy buen material este canal. Yo, este hombre, me parece un comunicador excelente desde luego y lo que está contando aquí es interesantísimo. Pues es alucinante, ¿no? Es interesantísimo. Es alucinante. Es alucinante. Esos pobres padres, ¿verdad? Que le dijeron que su hija había saltado la tapia de la clínica y que nunca más se va a saber de ella ni nada. Claro. No la han podido ni enterrar. Fíjate, Fernando García y los demás padres por lo menos han podido enterrar a sus hijas pero estos pobres ni eso. Muy bien. Pues, salvo que quieras decir algo más, Islero, ya son las 12 y 20 de la noche. Sí, simplemente cerrar con el hecho de que esta clínica estaba a nombre de una sociedad que se llamaba Zopito que al final ha sido condenada esa sociedad a pagar 100.000 euros de indemnización a los padres de Gloria Martínez que la doctora, la psiquiatra responsable de Gloria sigue ejerciendo, es una tal doctora Soler y creo que también fue condenada con responsabilidad civil, ahora mismo no recuerdo, pero desde luego quien ha de tener algún dato acerca de la sociedad Zopito y si figura hace punto o no figura en la sociedad Zopito, yo le he estado dando vueltas a la cabeza el que lo tiene que saber es el abogado de los padres de Gloria porque la sociedad Zopito que era la que administraba esa clínica es la que ha tenido que pagar esa indemnización a los padres de Gloria Martínez pero ese dinero ¿de dónde ha salido? ¿del bolsillo o de quién? ¿de A punto C punto o de quién? ahí es donde está la clave porque nunca se ha podido demostrar como Juan Ignacio Blanco decía es que es una sociedad que parece que es opaca ¿no? no hay nos ha sido imposible saber quién es el mayor accionista de la sociedad a mí me da la impresión de que tanto Sopeña como Moisés Domínguez fueron los que le filtraron también a Juan Ignacio Blanco y a Fernando García que A punto C punto estaba detrás de de la sociedad Zopito y de la de la desaparición de Gloria Martínez que es un poco lo que ahora estaba investigando este este periodista ¿no? Pepe Martín que es el vídeo que acabas de poner ¿no? que fíjate la cantidad de metros cúbicos de tierra que han movido ¿no? y que incluso estaba el juez que instruyó el caso y que lo lo archivó estaba ahí en la inauguración de la carretera ¿no? con es tremendo ¿no? la corrupción de este país ¿no? sí y en la comunidad valenciana especialmente parece que eso es un coto de una mafia brutal y sanguinaria que vamos que increíble todo esto presuntamente dicho porque claro aquí como está el tema pero yo quiero decir que yo estoy en contacto con con personas que están investigando un poco no les queda otro remedio y lo entiendo perfectamente están investigando bastante en precario bastante eficientemente también hay que decirlo y mirando las cosas sin que nadie se entere ¿no? me han dicho que no revele de identidades pero probablemente venga a este canal una persona que está investigando el tema del cáncer pero relacionándolo con otros casos y encontrando encontrando lazos relaciones ya te comentaré esto porque estoy todavía explorando esta posibilidad de hablar con una persona muy seria que ha entrado en contacto conmigo y voy a hablar con esta persona a ver cómo podemos hacer un programa relacionando ya no sólo al cáncer del que hemos hablado ya en ocho debates sino que a lo mejor sacamos más luz o arrojamos más luz al relacionarlo con otros casos y por eso ha estado muy bien traer aquí este vídeo de este investigador que por cierto me parece muy interesante su canal acerca de lo de Gloria Martínez Ruiz oye podrías hacerle una entrevista e invitarla a tu canal eso sería un puntazo tío pues sí la verdad es que sería la hostia voy a intentar hablar con estos con este que me ha entrado en contacto y también voy a intentar a ver a esta persona si se le puede contactar la verdad yo por mí encantado sí señor bueno pues hablé con con el de con este el de ay coño no me acuerdo el nombre ahora como se llama el que hizo la entrevista Miguel Ricard el rincón del disidente de Manu hablé con Manu del rincón del disidente y bueno la cosa quedó ahí no hemos llegado a quedar todavía a tomar algo pero bueno no pasa nada y ojalá podamos quedar un día a tomar algo y yo estaría encantado la verdad ahora que estoy en Madrid también yo o sea que yo por mí estoy totalmente abierto a gente que quiera voy a poner el email por cierto aquí este email quien quiera venir a participar pues está invitado ¿no? y disculpadme que tardo un poco en responder a los emails a veces o a tal pero voy a voy a contestar a todo el mundo y sobre todo a estos con uno ya estuve hablando un tío de puta madre que creo que está escuchando el programa hoy al cual le saludo no voy a decir tu nombre no te preocupes y con el otro tengo que hablar en breves y esto es un poco el programa de hoy creo que ha sido un gran programa muchas gracias Islero un día más por estar aquí conmigo a mi lado en esta en esta singladura muy bien pues ha sido un placer y yo creo que hemos tocado temas interesantes ¿verdad? y hemos mostrado documentos muy buenos documentos gráficos fragmentos de películas entrevistas testimonios ha estado muy bien bueno yo creo que hay hay material ahí que nadie nadie mira nadie estudia nadie lo habla y hay que hay que tratarlo ¿no? y eso esto yo creo que estamos cumpliendo nuestros objetivos ¿no? de que el contenido sea el contenido sea en cierto modo original y que se se profundice y demás no sé si lo haremos perfecto no sé si llegaremos a la solución del asunto pero nuestro granito de arena ahí quedará ¿no? desde luego y nada más sí señor bueno pues pues nada un placer y un saludo a todos la verdad ha sido un placer estar con vosotros muchas gracias a todos Basilio Hernández Francisco Tixel Antonio Antonio Terrones Antonio G Maedi Vizna Clara Sánchez Gancedo eh he Tixel Carlos José Márquez Sánchez que siempre está ahí al pie del cañón vendrás al programa en breves ya lo sabes Chusito Pérez Morenito bueno, hay que decir que ha estado muy activa la gente hoy, salvo ese troll que ya un poco me toca los cojones y le he tirado la mierda el resto muy bien, los oyentes han estado aquí participando bueno se ha ido Islero porque bueno, pues nada saludaros un poco a todos ya Gabriel Rodríguez en fin creo que os saluda a todos ya básicamente Calorro, está aquí también Rolando Javier Pin Aranda en fin todos todos los que venís a aportar y a y a dar vuestro ganado de arena comentar con educación y con con buena disposición sois bienvenidos haremos más programas Islero no sé si se ha caído a cerrado ya o tal pero bueno agradecerle su participación agradeceros a todos la participación y ya os digo haremos más programas con no solo con Islero sino también con con alguien más que estamos estudiando que que venga al canal a aportar ¿no? a esta persona que está investigando también el tema por su cuenta maquea DJ maquea DJ vale yo creo que no me dejo a ninguno Antonio G en fin creo que estáis todos así que nada muchísimas gracias a todos Elena creo que se menciona a todos ya si no pues nada bienvenidos al canal y un abrazo a todos y que Dios os bendiga ah mira está Agustín aquí bueno que te has caído bueno nada era era por despedir por despedirme un abrazo a todos y como siempre un placer ¿vale? bueno que eso que si viene vendrá probablemente ya te comentaré de este de este nuevo esta persona nueva que está contactando ya te ya hablaremos muy bien venga pues seguimos en contacto un abrazo venga un abrazo buenas noches hasta luego hasta luego